Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido a nuestra nueva modalidad de video podcast de Hablemos de Logística. ¿Cómo estás? Hola Rodolfo, buen día, ¿bien? En la oficina, en este modelo híbrido que nos toca en estos tiempos. Un poco en casa y un poco en la oficina. Vida presencial, sí, a veces también, bueno, en un caso un día van estando en los clientes, en sus operaciones, para estar de cerca con lo que va pasando, o sea que ahí tengo un triple híbrido, pero sí, pero bueno, hoy oficina. Pero bien, bien por suerte. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, un poco queríamos hablar con vos de cómo están las tecnologías de la información. Te habíamos entrevistado la última vez en septiembre del 2020, en estos tiempos tan raros de pandemia, donde uno pierde un poco la noción de las fechas, ¿no? O sea que ya pasó, ya llevábamos en ese momento casi medio año de pandemia y estamos también a más o menos un año y unos meses de esa fecha. ¿Cómo han ido las cosas? Recordábamos que en esa entrevista vos estabas observando una especie de aceleración de desarrollos que se estaban llevando adelante, como que había un entusiasmo del desarrollo tecnológico por avanzar con soluciones que estaban un poco dormidas. ¿Qué pasó con eso? ¿Fue así? Ahora que podemos ver el diario el lunes. Sí, mirá, mirándolo ahora para atrás y mirando esa época, lo que diría es que hubo una cierta, no sé si desesperación, etcétera, pero mucho entusiasmo por anunciar nuevas tecnologías, nuevas soluciones, ¿no? Pero bueno, esas soluciones a lo mejor no estaban tan maduras todavía, pero bueno, un poco la carrera por la competencia en los proveedores tecnológicos, bueno, seguramente hizo, y ante ciertas necesidades, que hubo un cambio de paradigma importante, que bueno, tanto a la logística afectó muchísimo, bueno, hubo anuncios, yo no diría un exceso de anuncios, pero anuncios quizás de tecnologías que todavía faltaban madurar en algunos casos, o bien, como parte de la maduración, yo distingo también cosas que operativamente le faltan madurar, y otras a nivel, ya si querés, más del retorno e inversión del costo de esos productos, que tengan, por un tema de, bueno, de esos procesos productivos, todavía les falten madurez para que esos productos tengan un costo que genere un retorno e inversión razonable, ¿no? Y que no sean privativos de unas pocas empresas que, bueno, a lo mejor tienen un presupuesto, estamos hablando de multinacionales, de un Amazon, de ese tipo de multinacionales, que bueno, sí pueden destinar un presupuesto a prospectar una tecnología, de determinada que sea incipiente, y bueno, y si no va bien, no pasa nada, está en el presupuesto de investigación. Entonces, ahí es donde digo que, viéndolo para atrás, se aceleraron anuncios, pero después la madurez se requiere un tiempo para que maduren las tecnologías, a nivel de la propia tecnología en sí, del operativo, del uso también, ¿no? Como en los temas de costo, es acelerado. Claro. ¿Y cuáles dirías que han sido cosas que se han desarrollado nuevas? ¿Qué cosas han aparecido nuevas en el mercado, si es que han aparecido? Mirá, lo que ves es justamente variantes de cosas que ya se venían anunciando, nuevos modelos, son en la parte, digamos, más relacionada con lo nuestro, que es la logística interior, el almacenaje, bueno, nosotros, el tema de robote en almacenes, robots autónomos, el tema de drones también, hay iniciativas de drones para tomas de inventario, temas, bueno, automatismos de cintas transportadoras, bueno, hay, obviamente, con mejor tecnología, pero justamente hay tecnologías también que empiezan a contraponerse, de alguna manera competir unas con otras, por ejemplo, un robot autónomo puede reemplazar una cinta transportadora, obviamente, si ese robot tiene ciertas capacidades, si uno puede llevar un peso determinado, una velocidad determinada, entonces, o un robot, un drone para tomar inventario, en realidad, alguien podría decir, pero bueno, lo que hay que buscar es que no haya diferencia de inventario para minimizar el uso de cualquier tecnología de toma de inventario, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que tener diferencia de inventario? Pongamos una tecnología que minimice la diferencia de inventario, obviamente, ahí entramos como nosotros, como el club de WMS y otras tecnologías. Entonces, lo que se ven también es tecnologías que, bueno, abordan problemas de divisiones muy diferentes, y bueno, con resoluciones muy diferentes, ¿no? Pero todo esto, el tema de visual picking, con la integración de voz con la tecnología de voz con lo visual, ha seguido todavía, incluso hasta Google ha relanzado una nueva edición de Google+, pero ya para uso industrial, entonces, ves ciertas tecnologías que, la verdad que yo diría, en el marco de los últimos meses, son todas las tecnologías que se habían anunciado justamente en esa, en la etapa que vos mencionabas, ¿no? Claro. Algunas incluso antes, algunas quizás un poquito más, pero no diría que haya nada así, bueno, que en los últimos meses rompa el juego, y lo que estamos muy abiertos todos, de que, bueno, esas tecnologías sí ya maduren y, bueno, estén disponibles con buena operatividad y un precio razonable. Gustavo, ¿cómo, mientras hablas, no, pienso cuando, por ejemplo, uno va al supermercado y está frente a la góndola de lácteos, ¿no? Y tiene como 50 variedades de yogur y 20 variedades de leches y de no sé cuántas de quesos, y tiene que elegir uno, ¿no? Y dice, ¿cuál será el bueno? ¿Cómo se posiciona un operador logístico? Que además ya viene usando alguna tecnología para elegir una nueva y mejorar. ¿Cómo, cómo, porque la diversidad, acabas de explicarlo, es muy grande, ¿no? Y inclusive hay contraposiciones entre unas tecnologías y otras. ¿Cuál sería lo que debe hacer un operador o un transportista que quiere mejorar su depósito, o una empresa cualquiera que quiere mejorar su operación, para elegir la mejor tecnología? Mirá, yo te diría, viendo información, un poco ahí quizás el término también es marquipenero y exageró un poco, pero viendo el big data, digamos, ¿no? Viendo la información a nivel más amplio, con buen contexto, ver, bueno, yo te diría en el ejemplo que mencionás, y si es que lo entiendo bien, bueno, la cantidad de SKU, la rotación, si han cambiado las composiciones de pedidos, de reposición, si, bueno, ¿cómo va variando un poco las preferencias de los consumidores? También, además de nuevos jugadores, bueno, en países como Argentina, hay ciertos contextos como el inflacionario, que de repente, bueno, cambian las preferencias, no dejan primeras marcas, aparece un... Hay más cambios todavía, con lo cual, esos cambios, identificarlos, incluso, idealmente, predecirlos, es teniendo buena información, pero con un enfoque más integral, más amplio. Y ver, bueno, cómo va evolucionando eso, me insisto, porque el tema de la composición de pedidos es, en todo este mundo de, por lo menos en la logística interiores, de hecho, a nosotros y a un grupo importante de nuestros clientes, cambió en este tiempo, tuvo cambios muy drásticos, clientes que tenían puntos de venta físicos, pasaron, de repente, al que no tenía habilitados canales de venta online, algún tiempo, casi sin despachar, así, textual, uno o dos meses, estamos hablando del año 2020, ¿no? Ahí, activando canales de venta online, de distintas formas, unos mejor, otros más rudimentarios, otros más de una mirada más integrada, de largo plazo, pero, bueno, después, también un tiempo donde solo se vendía venta online, y después cuando volvió la presencialidad y la apertura de ti, un mix, un híbrido, y es, pero además es un híbrido que va variando, también en función de, bueno, por ahora, de los bienes de la pandemia, y también de ciertos comportamientos de los consumidores, que también, como nos pasa a cada uno de nosotros, todavía estamos inestables, hay un día que tenemos ganas de ir al mall, al shop, viene Omicron, y nos quedamos en casa y compramos online, entonces, la suma de eso, el impacto en la logística, cómo va cambiando, ya no mes a mes, en una semana, diría, es grande, entonces, uno tiene que estar, como responsable de la tita, preparado para escenarios muy variables, y así que, bueno, esa es un poco la realidad, bueno, de estos tiempos, todavía no, todavía no va a estar en todo claro, digamos, cómo van a quedar las preferencias de los consumidores, bueno, son cosas que todavía se están, si bien hay más o menos ya, ciertas perspectivas, y ciertas cosas, pero se va achicando esa, esa variabilidad, pero, pero todavía hay, hay mucho por delante, ¿no? Claro. Para ver, digamos, cómo organizar, una operación logística, que sea flexible, que responda rápido, de acuerdo a, bueno, a las necesidades del negocio. Bueno, y hablando de Signus, específicamente, están ofreciendo algo nuevo, han evolucionado cosas que venían haciendo, cómo ven los negocios, del lado de la compañía. Nosotros, como, como, plan de I+.D., justamente, actualizar, incorporar funcionalidad, para, una mejor gestión omnicanal, de un centro de distribución, de los centros de distribución, nosotros, claro, digamos, ahí, la mirada, de un centro de distribución, tiene que poder ser omnicanal, más allá de que, si, a veces, hay decisiones, donde, bueno, se gestiona un área, o incluso, una operación aparte, para la venta online, para el commerce, etcétera, pero, desde nuestra definición, el centro de distribución, tiene que, no hay ningún impedimento tecnológico, para que no sea omnicanal, y para que funcione bien. Obviamente, faltan, el doble mes, tiene que cumplir con eso, y, esa es una misión absolutamente clave estratégica de Signos, y toda la funcionalidad que vayamos pudiendo incorporar, ajustes, mejoras operativas, para una gestión omnicanal eficiente, es parte, bueno, de nuestro plan de IMAXD, nuestra base, bueno, distintos tipos de funcionalidades, según, bueno, las necesidades ya de cada operación, y del negocio, en las composiciones de los pedidos, que ahora, etcétera. Ahí, ahí, venimos trabajando mucho, y tenemos un plan, por delante también. Todo lo que es integración, con Marketplace, también es otro tema clave, en el cual, bueno, hemos trabajado bastante, porque nuestros clientes, cada vez trabajan con diversos Marketplace, no con uno solo, y entonces, poderse integrar correctamente, y gestionar esos pedidos, procesarlos, y gestionarlos, también, requiere de mucha automatización, hay temas con las etiquetas, que cada uno, cada Marketplace, tiene su estándar de etiquetas, su paquetito, etcétera, entonces, y hay, y son muchos pedidos chicos, a diferencia de, en la época, las tiendas físicas, eran pedidos de reposición muy grandes, bueno, ahora hay, una cantidad muy grande, de pedidos chiquitos, cada vez más que siempre, entonces, ahí es donde tenemos mucho valor, para, para aportar, ¿no? Incluso ir, conectarse directamente al Marketplace, tomar la etiqueta, que te deja el Marketplace, y después, en el momento que se, está armando el, el pedido, la cajita, la caja, el despacho, sacarla automáticamente, para el, colocado, bueno, todas esas cosas, las herramientas, el Signus, bueno, venimos trabajando, y seguimos trabajando, y después, algunas herramientas, hablaba un poco de Big Data, un poco, por otro tema, bueno, estamos ahí también, bueno, por lanzar, una herramienta, que es, la herramienta de Signus, para, abastecer a sistemas, de Business Intelligence, información, digamos, cubos de información, dentro de las empresas, de una forma más, ordenada, más fácil, y, sin afectar un poco, la tecnología propia del WMS, ¿no? Eso también, justamente, por la necesidad de analizar, de realizar análisis, cada vez más, más amplios, más complejos, dentro de todo lo que es el WMS, Signus, hay mucha información, del día a día, que se va acumulando, entonces, en cuanto a productividades, a tiempos, etcétera, a composición de, de esos pedidos, y poder abastecer, a un, un sistema, de Business Intelligence, eh, obviamente, enriquece mucho, la, la información, para, para nuestros clientes, con lo cual estamos también a punto de, de lanzar una herramienta para eso, para, para agilizar, facilitar, que, que la información no se quede solo en Signus, sino que, que, que fluya dentro de la empresa también. Claro, claro. Bueno. Y después la integración de tecnologías, eso, para nosotros, diría que es algo, natural, eh, de hecho, justamente, vemos, somos los primeros consumidores, de, de los anuncios tecnológicos, de los proveedores, de toda tecnología nueva, que, que aparece, que, bueno, que se anuncia, para, para lo que es la logística, eh, nosotros obviamente interesados, porque también la misión es, eh, eh, poder integrarlas, desde el punto de vista del software, en la medida que den valor, ¿no? Entonces, eso desde ya, pero ahí, te diría, en principio no vemos, eh, en, en estos últimos meses, nada que ya no, hubiera visto hace un año, más o menos, no hay nada disruptivo nuevo, eh, si lo que estamos esperando, de hecho, con alguna de estas tecnologías que comentamos, es que ya, estén un poquito más maduras, para, bueno, poder hacer las primeras implementaciones. Claro, claro, bien. Bueno, Gustavo, creo que hicimos un repaso de, lo que pasa en general en la tecnología, y lo que pasa en, en Signus, no sé si querés agregar algo más, antes de despedirnos. Eh, no, en principio, creo que, sí, comparto que, que fue, un, un buen repaso, y, y, bueno, disponible para, para, para volver a charlar, eh, cuando lo veas oportuno. Bueno, muchas gracias, Gustavo, será hasta la próxima. Bueno, eh, buen día, buen año. Gracias. Grupo Logístico Andriani, Bushman and Wakefield, Urbano, Argentina. Buen día, que se encuentra in shock y, que se encuentra en línea, de la revista, que, que, no, ными. Gracias por ver el video